¿Cuál es el partido de Granada? En los últimos partidos el equipo está conseguiendo sacar los resultados, pero quizás le falta algo de continuidad en el juego, sobre todo en la parte ofensiva. ¿Qué crees que le falta al equipo para generar más ocasiones y sobre todo marcar más gols? Al final yo creo que el equipo en Salúcar, la primera parte estuvimos muy bien, tuvimos el balón, llegamos a área por bandas y demás. Sí que es cierto que luego cuando consigues el gol, la segunda parte, cometemos el error de tirarnos un poquito a la línea más para atrás y por eso no tuvimos el balón. Luego contra Granada sí que es cierto que había fases del partido, que ellos tuvieron el balón, pero nosotros al final tuvimos dos ocasiones claras al empezar. Hicieron varios penaltis que al final no se pitaron y luego el último sí que no lo pitaron, pero al final llegadas al área sí que hubieron porque tuvimos dos claras, había penaltis claros que no se pitaron y eso significa que al final llegamos el fin de semana. En la segunda vuelta el equipo lleva 20 puntos, los mismos que hay equipos como por ejemplo el Castellón que va líder. ¿Cómo ha evolucionado el equipo con respecto a la primera vuelta? Bueno, pues al final lo primordial es que concedemos menos atrás. Al final, a principio de temporada, sí que es cierto que encajábamos mucho. Los primeros partidos, si mal no recuerdo, encajábamos bastantes gols y al final el tema de mantener porterías a ceros es lo que te da la vida. ¿Cómo te sientes de querido por la afición, sobre todo por esta velocidad que has tenido durante la temporada? Sí, al final, pues bueno, pues muy bien, muy agradecido. Si bien es cierto que en el equipo sí que es cierto que hay muchos jugadores que estamos a un buen nivel. Dani Vega está a un buen nivel, José también, Rofino, Manu, Álvaro, o sea, hay muchos jugadores que están a un buen nivel, que es por eso que al final todo es más fácil. Entonces, al final esto es un equipo y cuando todo va bien y cada uno se encuentra a un buen nivel personal, es más fácil al final jugar y que vengan los resultados. Este fin de semana viajáis a Algeciras, un rival directo en la clasificación. ¿Cómo afrontáis el partido? Pues al final, pues hay que ir ahí a sacar los tres puntos, a competir y lo que te digo, al volver a casa con los tres puntos. Este fin de semana tenéis siempre una buena oportunidad para recortar puntos, sobre todo porque hay uno directo, un mal a la celta. ¿El verse cerca de ellos ayuda a coger más confianza? Hombre, claro, al final, pues cuanto el verte cerquita ahí, al final es inevitable el estar mirando la clasificación a falta de ocho jornadas. Entonces, el cuanto está más cerca, pues claro, lo ves más cerca, más posible. Entonces, sí que es cierto que es mucho más apetitoso.